El bosca, el bosca le va dando paja, cuatro, tres banderas, que nos invitan, mire. El bosca, el bosca, el bosca, el bosca, el bosca... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre tiempo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Corre tiempo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! 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 Solo era tierra querida, así dice su corrido En esos hermosos tales, nació un gallito muy fino En la ciudad de Nogales, su imperio ha fortalecido Esa frontera del norte, que difícil es cruzarla Es mucho más difícil, cuando la cruzas con carga Desacárgate a los gringos, les hace perder la calma Ya saben donde ponerla, amigos de Sinaloa Yo me encargo que en caliente llegue a Phoenix, Arizona Para burlar a los gringos, nunca fallo en mi persona Buena trayectoria, se inicia poco a poquito Si conoces gente grande, te haces rico en un ratito No pierdas la cabeza, cuando ves los billetitos Andale compadre skinny, avísale a los muchachos Que ya cae en dos a la tarde